Una debida o una indebida entrega en cada ración del plato, es decir, estaban obligados a calcular los gramos por cada plato para que le acalse a todos los niños, pero se hacía ojímetro y esto hacía al final que varios niños quedasen sin alimento. Luego tenemos la otra siguiente actividad que demostró que en los kits de alimentos, por ejemplo, no se hizo el debido control en cuanto a la salud y calidad del alimento, es decir, existe un latente peligro que esto pueda afectar la salud de las personas que recibieron estos kits. Hablamos de azúcar, harina, que debían ser de una marca, se entregaban de otra o que directamente eran empaquetados en hule sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de control sanitario que está obligado por ley a cumplirse. ¿De qué tipos penales estamos hablando? Estos 30 casos se remiten al Ministerio Público ahora, ellos tienen que hacer también su propia investigación. En principio, ¿de qué tipos penales hablan? Y lo primero que sí o sí acá estamos hablando es la lesión de confianza. Sí o sí, eso es un hecho que va a ser indiscutible, pero existen otros hechos como es el uso de documento de contenido falso. Por ejemplo, le doy, existen tres casos donde se hicieron análisis de los últimos 10 años de los contratos. En algunos casos se ha comprobado que los ID, que son las identificaciones que identifican a cada licitación, no existen. O que un municipio denunció como si fuera que le pertenecía a la licitación de su municipio y nosotros comprobamos que era de otro municipio. Bajo declaración jurada se hacía rendiciones de cuenta en la Contraloría con un ID que al final hoy estamos comprobando que no existe. Por mencionar, algunos de los municipios denunciados. En la lista original que salió hablaban de 14 mil millones aproximadamente de un daño patrimonial y de esos Ciudad del Este encabezaba la lista con 12 mil millones aproximadamente. Me decía usted, ahora es difícil estimar un monto porque son distintos casos, inclusive puede duplicarse, triplicarse este monto. Los municipios, algunos para citarlo nada más y la gente que habita esos municipios sepa que ahí hubo problemas y que si su hijo no comió un día es por culpa de estas irregularidades. Así mismo tenemos Santa Rosa, La Guaraí, Fidadelfia, Ciudad del Este, Ipacaraí, primero de marzo, Alto, Itapúa, Limpio, Arroyito, Yatitaí, J. Augusto Saldívar, Presidente Franco, Villa Caraguatáí, Curuatí, perdón, Capocú, Mayor Otaño, Jesús, La Paz y Yacicañé. O sea, se hicieron por varios partidos, por varios distritos de la República y con estos 30 estamos superando los montos iniciales denunciados. Gracias, el director Darío Ortiga, que también avisaba, él probablemente esta lista va a crecer más a medida que avance también esta investigación que realiza la Contraloría. Esta es la situación, Fito, de estos municipios en los que se revisó específicamente el rubro de alimentación escolar, los gastos realizados y la manera en la que ellos expusieron a nuestros niños. Primero, al hambre, donde por no tener un manejo adecuado de estos recursos, hubo días en los que un chico se quedó sin comer. Y después, con respecto a la salud de estos pequeños, donde no hubo absolutamente ningún control con respecto a la calidad de estos alimentos, un control que ellos estaban obligados y no lo hicieron. Esto pasa a manos del Ministerio Público, que debe investigar a estos jefes comunales por presuntamente lesión de confianza, la alteración de estos documentos. También se habla de exposición al peligro, a la salud. Una serie de delitos que ahora el Ministerio Público debe investigar. Sí, condenable desde todo punto de vista, si es que se comprueba esto en la justicia. Gracias, Rocío, muy amable.